La gran mentira de la vida La gran patraña de la historia La historia triste que nos cuentan Como la vida a veces es cruenta La gran aventura comienza Cuando llegas a la tierra Eres bebé y luego niño Después creciendo Vas muriendo Y pasas por tantas cosas Hay más espinas que rosas Hay más angustias que glorias Hay más dolor que otra cosa Y el tiempo te va comiendo Tu cuerpo se va fundiendo Las arrugas van viniendo Y pasan muchos, muchos inviernos Y un día llega el final Y se acaba la partida Cicatrizan las heridas Y termina la gran mentira La gran mentira de la historia La gran aventura comienza Cuando llegas a la tierra Eres bebé y luego niño Después creciendo Después creciendo Vas muriendo Y pasas por tantas cosas Y pasas por tantas cosas Hay más espinas que rosas Hay más angustias que glorias Hay más dolor que otra cosa Y el tiempo te va comiendo Y el tiempo te va comiendo Tu cuerpo se va fundiendo Las arrugas van viniendo Y pasan muchos, muchos inviernos Y un día llega el final Y se acaba la partida Cicatrizan las heridas Y termina la gran mentira La gran mentira de la vida La gran mentira La gran aventura termina Y te pasan por tantas cosas Y te pasan por tantas cosas Hay más dolor que otra cosa Y te pasan por tantas cosas Termina la gran mentira La gran mentira de la vida